Buenos días, estamos en el Salud Municipal y nos acompaña el delegado de la defensa, Francisco de Asimbradín. Aporta la exposición de espacios naturales. Nosotros que vivimos dentro de la naturaleza, comprobamos si existen otros sitios, otros lugares que tenemos que ver. Le paso la palabra a don Francesc. Muchas gracias. Yo creo que puedo hablar en tu voz. Sí, me gusta. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos en esta inauguración, que como ha dicho vuestro alcalde, tiene como título lo que son espacios naturales. En primer lugar, agradecer al ayuntamiento de Pintanar de la Sierra y a su alcalde Antonio, el habernos dado la oportunidad de traer esta exposición a estos magníficos lugares, con el cual mantenemos algunos lados muy estrechos a lo largo de muchos años. Tenemos ya una colaboración bastante aceptada y entonces siempre que hay una exposición nueva, intentamos traerla aquí para que todos los hermanos puedan disfrutar de ella. Una exposición cuyo título puede despertar interés o para descubrir qué relación puede haber entre lo que es la conservación del medio ambiente y los campos de maniobra del Ministerio de Defensa. Siempre nos preguntamos, ¿qué tendrá que ver uno con otro? Pues yo creo que en esta exposición y cuando acabe yo mi charla y lo que veamos veremos que sí, que hay una relación y además fructífera. El origen de esta exposición viene de un libro editado por el Ministerio de Defensa, el mismo título, que incluye los 33 campos de maniobra, que tiene la consideración de espacio natural, con valor ecológico y gestionado por el Ministerio de Defensa. Y digo 33, que no son pocos. El Ministerio de Defensa, en sintonía con la actual gran preocupación que tiene a suceder por lo que es la conservación del medio ambiente y el cambio climático, también quiere contribuir dentro de sus áreas de responsabilidad a la conservación de la fauna y de la vegetación. Una preocupación que también es compartida por este Ayuntamiento y reflejada en la labor de conservación de toda la masa forestal que nos rodea. En el caso del Ministerio de Defensa, el área de responsabilidad abarca más de 150.000 hectáreas, donde albergan especies de fauna y flora de valor extraordinario. Un propósito que no es de ahora, sino que viene de antaño. Nos podemos remontar al primer reglamento de grandes maniobras y ejercicios preparatorios desde el 1898, donde se contemplaba, dentro de lo que es el reglamento, se decía evitar molestias a la población civil, fauna y flora y evitar incendios. Ya en aquellos tiempos se tenía ya una consideración de respeto a lo que era la naturaleza. No obstante, desde los años 80, cuando se ha realizado un esfuerzo normativo para compatibilizar la actividad militar con la conservación de la naturaleza. Dentro de ese marco, se han realizado en los campos de maniobra labores de repoblación y prevención de incendios forestales. Los campos de maniobras, al ser recintos protegidos, están libres de la presión agrícola, urbanística y genergética, lo que ha permitido que las especies animales y vegetales encuentren mejores condiciones de superficie. Esta exposición se compone de 45 paneles, agrupados en 10 composiciones que pueden ser de 4 o 7 paneles cada uno. Con una introducción, un mapa de situación de todos los campos de maniobras, una definición de los grandes ecosistemas que se tenemos ahí. Y por último, 7 de los parques naturales más representativos, que intentan abarcar un poco todo lo que es el tipo de vegetación y fauna que hay en los campos de maniobras. En esta exposición se podrá comprobar la labor realizada y la variedad de ecosistemas que abarcan los diferentes campos de maniobras. Algunos ya sin actividad militar, como es el caso del archipiélago de la Cabrera, primer parque nacional marítimo terrestre con importantes colonias de aves marinas, especies endémicas y uno de los fondos marinos mejor conservados de nuestro litoral. Eso está en las Islas Baleares, el cual se puede visitar, pero normalmente se puede visitar cuando uno va en barco. Así que el que quiera verlo, lo primero que tiene que hacer es comprarlo en barco. Por proximidad, tenemos también lo que es el campo de tiro de Matagrande, o Atapuerca, cuya traducción real ya le he dicho que es el campo de tiro y maniobras de Matagrande, en las inmediaciones de Ibea de Cuartos, y donde se encuentran los conocidos yacimientos arqueológicos del mismo nombre. En la zona atravesada por la trinchera del ferrocarril y lo que se llama la Sierra Atapuerca, se encuentran los yacimientos de la Galería, la Cueva de los Zarpazos y la Gran Dolina. Y además, diseminados por el campo de maniobras, existen cuatro yacimientos al aire, el Humbidero, el Valle de las Orquídeas, Hotel California y Puente Mudala. De los cinco restantes, destacar, de San Gregorio, situado en Zaragoza, es el campo de maniobra más grande de Roma y un ejemplo claro de la fauna y vegetación esteparia de la comarca de los Monedos. De las Chafarinas, situado en las inmediaciones de Medilla, alberga nueve de los once invertebrados marinos catalogados en peligro de extinción en España y la última población española de foca monje en peligro de extinción. Asimismo, es un importante enclave la inmediaciones de aves, las biotas. El teleno, el león, la vegetación del campo está dominada por brezos, pionos, escobas, jaras y gorillos, y también incluye áreas forestadas con robres, encinas, pinos y alisos. En las zonas de acceso restringido encuentra refugio, especies exclusivas como son los lobos. El palancar, situado en Madrid, es el típico paisaje granítico de la Sierra Madrileña, con bosques y dehesas de encinas y frenos, igual la habitación de la original imperial ibérica. Y el retil, lo último, que es situado en Cali, con costa y sierra, es un espacio de la típica flora y fauna mediterránea y donde se encuentran restos megalíticos y tupestres. Todos ellos son una breve pincelada de la labor que se hace en los más de 30 campos de Tío y Manioga, incluidos en la Red Natura 2000, en protección y conservación gracias a los sistemas de gestión ambiental, porque todos estos campos tienen el certificado de gestión medioambiental de calidad, en este caso, y que están implantados en sus condencias. Confío que disfruten de esta exposición desde el 22 de enero, es decir, desde el lunes pasado hasta el 30 de enero, y ahora mismo también le invito a hacer un pequeño recorrido para ver con más detalle estos campos de maniores de los cuales he hablado. Sinceramente, vale la pena. Muchas gracias. Gracias también, ya que ha hablado del libro, que es el motivo de la exposición, pues quería hacer entrega, en este caso, al ayuntamiento y a la persona de vuestro alcalde, pues el famoso libro, en el cual ya sí que se habla en detalle de los 30 campos de maniobras y donde lo que realmente vale y lo más valioso son, sobre todo, las imágenes. Muchas gracias. 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 Gracias.